¿Quién sabe lo que a la vida te da? No es que guarde esa mitad Te lo dejé, te lo dejé Nos unimos con Martello y la mía Hicimos del invierno una costumbre Le entregamos el relevo al primero que cruzó Ni tú ni yo, fuimos inmunes Y queremos abricarnos cada día Atratados de fingir mi fecha Permitimos la alivia, estamos locos Nos conformamos con tan poco Volvemos al origen Los detalles y la ausencia A la venta fundante de enmiendas sin motivo La carne me devuelve con violencia a las parejas Como sus seres quisieras A la venta fundante de enmiendas A la venta fundante de enmiendas sin motivo Al primero que cruzó Ni tú ni yo, fuimos inmunes Y queremos abricarnos cada día Atratados de fingir mi fecha Permitimos la alivia, estamos locos Nos conformamos con tan poco No fijas que lo pasas a vivir Sabes que lo harás No dejes que el orgullo se lo vive todo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!